Carlos Soria será el octavo gobernador provincial desde que se sancionó la constitución rionegrina y será el segundo peronista en ocupar el sillón de la calle La Prida. El primer gobernador constitucional electo fue el vietmense Edgardo Castelo por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Asumió en 1958 y fue derrocado en 1962. Luego, en 1963, asumió el roquense Carlos Christian Nielsen por la Unión Cívica Radical del Pueblo quien se mantuvo en la gobernación hasta 1966 cuando nuevamente un golpe militar puso fin a la democracia. Tuvieron que pasar siete años para que los rionegrinos pudieran volver a elegir a su gobernador y así fue como en 1973 llegó al poder el reginense Mario José Franco por el Partido Justicialista. Franco fue derrocado en 1976 por el tristemente recordado golpe militar denominado Proceso de Reorganización Nacional. Con la vuelta de la democracia se sucedieron los gobiernos radicales. En 1983, el barilochense Osvaldo Álvarez Guerrero fue electo gobernador provincial. Luego, en 1987, llegó el turno del reginense Horacio Massachessi quien además, tras la reforma constitucional fue el primer gobernador reelecto por lo que entregó el mandato en 1995. Posteriormente llegó el turno del roquense Pablo Verani electo en 1995 y reelecto en 1999. En 2003, otro roquense, Miguel Saiz fue electo gobernador mandato que finaliza hoy después de ocho años de gobierno. Carlos Soria llega a la gobernación con el 51,04% de los votos logrados en la elección del pasado 25 de septiembre. Será el segundo peronista en la historia en proclamarse gobernador de Río Negro. Gracias.